La región del Ariari es una zona que ha sido azotada por la violencia y eso hace que los chicos que la comunidad muchas veces a través de la palabra sea agresiva y también reproduzca esos escenarios de violencia y eso nos preocupó y nos llevó a pensar cómo formar maestros líderes de paz para una zona de conflicto desde hace 14 años en la normal nos hemos preocupado por reconocer el papel protagónico que tenemos como docentes y estudiantes en la construcción de un país con paz y justicia social y esto se ha materializado a través de talleres y espacios de formación liderados por los estudiantes del programa de formación complementaria quienes buscan el desarrollo de la ley 1620 las competencias ciudadanas el desarrollo de la inteligencia emocional resolución de conflictos y todos esos temas que nos ayudan en la construcción de una sana convivencia un territorio afro rural con las problemáticas características de las escuelas rurales de nuestro país el bajo rendimiento académico la deserción escolar la invisibilidad étnica y cultural en un pueblo afro la experiencia cuenta con dos años de madurez la cual tiene como objetivo el desarrollo integral de los estudiantes busca visibilizar mantener que estas este patrimonio cultural pueda seguir vivo y se mantenga dentro de este periodo del posconflicto teníamos muchas dificultades al asumir la jornada única por las jornadas tan largas y por la resistencia y la falta de motivación de los estudiantes entonces entre varias asignaturas nos unimos para tratar de diseñar estrategias que nos permitieran romper esa resistencia y planear y enseñar la historia de una manera más efectiva el proyecto pensar para transformar lo venimos trabajando formalmente desde hace tres años hemos trabajado a través de la literatura y de la pintura y de fuentes alternativas sucesos históricos y a partir de las problemáticas que generaron esos sucesos generamos procesos de producción textual oral escrita icónica y lograr la planeación conjunta un poco el abandono del ego del maestro y trabajar con los estudiantes dentro de las comunidades generando procesos de investigación local cuyos resultados se presentan a final de año en un ciclo de ponencias que tenemos acompañamiento de secretaría de los concejales de los líderes comunales para que los muchachos puedan empoderarse de las problemáticas sociales reconocer las narraciones escriturales de los estudiantes en relación con su realidad individual histórica y colectiva y de esta manera que ellos pudieran construir ciudadanía desde el aula y desde otros contextos este proceso se inicia en el año 2016 con un proyecto que se denominó leer para seguir viviendo donde a los estudiantes se les generaba la lectura voluntaria posteriormente se hizo un proyecto leer para hacer las paces que permitía a los estudiantes mejorar la convivencia escolar debido a las problemáticas de conflicto que se suscitaban dentro de la institución el mayor impacto que se pudo consolidar es la posibilidad de vincular dos instituciones educativas una rural y otra urbana cuando nosotros empezamos a trabajar en el área de la gastronomía impulsando el sector lo que nos dimos cuenta era que muchos de nuestros estudiantes profesores y personas que trabajan en esta área desconocían el potencial de las especies nativas de los productos locales prefiriendo muchas veces utilizar productos foráneos y extranjeros antes que lo local nosotros empezamos a trabajar en las aplicaciones gastronómicas que podían tener estos recursos fito vegetales de la región para desarrollar propuestas gastronómicas que visibilizarán y le dieran valorización a ese patrimonio gastronómico que era importante para nuestra región el impacto más grande de nuestro proyecto es que hemos logrado comprender que la paz no es la ausencia de problemas sino es la actitud positiva frente a ellos ha ayudado a mejorar esos bajos rendimientos académicos el embarazo en adolescentes el tema de deserción escolar la inclusión de los padres a la escuela y del reconocimiento de una escuela rural que se proyecta también hacia el casco urbano una de las estudiantes en una investigación que hizo en las cárceles de mujeres se vinculó y a partir de allí una vez terminado el año escolar continuó con el proceso de acompañamiento escribiéndose con las reclusas acompañando a los niños hijos de las reclusas en navidad y en procesos de cuidado de infancia a través de la experiencia de la construcción de vínculos sociales se pudo identificar tres categorías discriminación violencia y soledad a través de la lectura de los libros también la recuperación de técnicas y preparaciones de la región lo cual es muy importante para el patrimonio gastronómico en nuestro país